¿Cómo es el problema? 2000 metros de altura, eso va a ser la I inicial Eso es la velocidad en X ¿De cuánto? 800 kilómetros hora, ¿no? Venga Sí, la del avión Las dos cosas, porque Si tú te tiras de un cosa en marcha, es lo típico de las películas Tienes que hacer así, ¿por qué? Porque tú al salir del coche, llevas la misma velocidad que el coche Pero tú te vas a parar con el suelo Entonces si tú te tiras así, te hace porbo Cuando se encuentra a 5000 metros sobre su objetivo Un avión que vuela a 2000 metros de altura con una velocidad de 800 kilómetros Ahora suelta una bomba cuando se encuentra a 5000 metros de altura sobre su objetivo Pero si dice que está a 2000 metros Vuela a 2000 metros Sí Y suelta la bomba cuando está a 5000 metros de su objetivo O sea, en X Vale, 5000 metros Y largo de X es 5000 Y largo de X es 5000 ¿Y qué? ¿Ya está? Distancia Vamos a ver Tú tienes aquí el vión ¿Vale? El vión Cuando suelta la bomba, la bomba tiene la misma velocidad que el avión ¿Vale? Entonces te puedes olvidar del avión Y considerar que tienes una bomba Bombazo La velocidad inicial en Y es 0 Y la velocidad inicial en X es 800 kilómetros por hora Que en metros por segundo es 222,22 metros por segundo Y lo que voy a calcular es dónde cae para ver si da o no da Porque el objetivo está a 5000 metros ¿Qué pasa? ¿Vale? A ver, si tú vas en avión Nicole Si tú vas en avión, ¿cuándo tiras la bomba? Tú no la puedes tirar cuando estás encima del objetivo Porque como la bomba va a la misma velocidad que tú Va a caer Entonces tienes que mirar Y tirarla antes De llegar Entonces la bomba La bomba, lo bonito es que la bomba siempre va a estar debajo tuya ¿Vale? Siempre Si tú vas a la misma velocidad, tú vas así Y la bomba es así Tú ves siempre la bomba debajo tuya Sin embargo, que está aquí No Va ganando velocidad porque hay aceleración Va ganando velocidad en I, sí Cada vez que es más rápido, claro Pero en X no En X se va moviendo igual Entonces va la bomba así Tú la ves debajo Y cuando llegas aquí explota Cuando tuvieron que tirar la bomba de Hiroshima Tuvieron que ir a tomar por culo para arriba Y lanzarla inmediatamente a la vuelta Porque si no hubiera pillado el hongo nuclear Yo hubiera matado a ellos también Bueno, no lo hubiera matado Depende de los altos que hubieran estado Pero vamos Estuvieron No, no es igual Es muy importante Recordar la brutalidad esa, tío Eso no está bonito Tira bomba Entonces, en el eje X X es igual a la velocidad inicial en X Que es 222,22t En el eje Y La velocidad en I Es la velocidad inicial en I Que es 0 menos 10t Aquí que va a ser No No Vamos a calcular dónde cae Y si es 5000 escaladao Y si no, no No, pero te lo dice Para que luego compares al final A ver si cae o no cae Ya Cada uno es distinto No Inicial La altura inicial es 2000 metros Más velocidad en I Es 0 Menos 5t cuadrado Entonces Que sé yo Que la altura final va a ser 0 Cuando cae al suelo Y de aquí puedo sacar el tiempo Que se tira la bomba en el aire Que son 20 segundos Fijaros que Para bajar 2000 metros Solo tarda 20 segundos No es mucho tiempo O sea, el avión tuvo que sortear De uuuu En fin Oh, cuidado Y ahora ¿Qué espacio recorre? 222,22 por 20 Pues Yo creo que sí, ¿no? ¿Da? No 4.444,44 metros Por tanto no llega Se quedaría aquí Y el tío Tendría que esperar Un poquito más Para tirar la bomba Para que cayera justo encima Ahora ya no hace falta